Bienvenidos a la Universidad Europea de Valencia. Podríamos pensar que esta forma de empezar y daos la bienvenida es una frase hecha o un mero formalismo, pero en realidad es mucho más. Es un mensaje sincero que todo el equipo de la universidad queremos transmitiros, pues para nosotros supone una gran alegría recibiros hoy y abriros las puertas de vuestra universidad. Sabemos cómo os sentís, nerviosos, incertidumbre, ganas, pero por fin ha llegado el momento. En esta etapa que comienza hoy vais a conocer compañeros nuevos, vais a aprender, vais a descubrir vuestra ilusión investigadora, vais a emprender, vais a crear y perseguir vuestros sueños y siempre acompañados de los profesores e investigadores que os guiarán en este camino. Van a ser unos años llenos de emociones donde vais a acertar, a errar y sobre todo aprender, porque si caéis os volveréis a levantar y seguiréis aprendiendo. Así es la vida. Estáis en la Universidad Europea de Valencia y nuestra universidad es diferente a otras y os preguntaréis por qué, pero eso lo vais a descubrir vosotros mismos día a día. Estoy segura de que vais a estar de acuerdo conmigo. Todo lo que va a suceder a partir de ahora va a ser determinante en vuestra vida. Estáis en la casilla de salida. Vais a vivir experiencias de alta intensidad y si estamos seguros de esto es porque en la Universidad Europea creemos en el aprendizaje experiencial. Pues no se puede aprender sin experimentar, sin sentir. Se aprende haciendo. Learning by doing. ¿Os suena? Asimismo creemos en valores que forman parte de vosotros, de vuestro ADN, como el interés por saber, el pensamiento crítico, la curiosidad académica, la adaptación a cualquier contexto, las expectativas de cambio y mejora. ¿Queréis saber cómo nos sentimos nosotros? Cada uno de los profesores que iniciamos el curso 2021-2022 nos sentimos agradecidos porque sabemos que somos unos privilegiados al tener la posibilidad de conoceros y formaros, pues somos conoceros de vuestras posibilidades y queremos que nos deis la oportunidad de desarrollar el potencial que ya tenéis o que está por descubrir. Si hoy no estuvierais aquí, nuestras vidas serían diferentes, las vuestras y las nuestras, porque como seáis dentro de cuatro o cinco años y el resto de vuestra vida va a tener mucho que ver con la Unesidad Europea. Vuestra biografía académica quedará vinculada a nuestra historia para siempre. Hemos ampliado el aspecto puramente académico para combinarlo con la formación y crecimiento científico, que es nuestra esencia. Es un deber para con nuestra sociedad y eso es lo que deseamos de vosotros y vosotras, que descubráis lo que no han hecho otros, que seáis pioneros de ciencia o disciplinas que se encuentran en plena evolución. ¿Qué queremos para vosotros? Obviamente queremos que seáis ciudadanos agentes de cambio, que incluye ser felices, equilibrados y con capacidad de análisis. Pero también queremos que se inspire vuestra habilidad de percibir lo que os rodea. Esto supone una forma de hacer según nuestro modelo académico y una forma de ser. Buscar objetivos tan ambiciosos y tan realistas, que cada día pueda ser un reto para tomar decisiones, inteligentes que aseguren vuestro desarrollo personal y profesional. Estáis en un campo seguro, en un momento diferente a otros por la evidencia sanitaria, es decir, más que en otras promociones, se pone a prueba vuestra autonomía y vuestra capacidad personal. Pero también debemos mencionar algunas dimensiones que están por los pasillos y en las aulas. La internacionalidad, la interdisciplinaridad, la ética y la vocación hacia el cumplimiento del desarrollo sostenible. Y no podemos olvidar las tecnologías de innovación, como la simulación, los soportes digitales de alto nivel, dimensiones, que todas estas dimensiones que estoy narrando no son un cuento, es de lo que hace que nuestro trabajo sea apasionante. Para todo este proceso la Universidad Europea cuenta con un modelo académico muy potente e innovador, que os pone a todos vosotros como alumnos, en el centro, junto con dos pilares fundamentales para vuestro desarrollo, la tecnología y el claustro. Vais a estudiar un plan de estudios actualizado, donde el flujo digital tan importante en el día a día va a tomar parte de vuestro currículum académico. Vais a tener la oportunidad de contar con un claustro docente, investigador y profesional en activo, por lo que os va a acercar a la realidad social de un mundo que nos rodea en todo momento y que es cambiante y dinámico. La Facultad de Ciencias Sociales es un referente en investigación dentro de la universidad vais a tener la oportunidad de poder colaborar en investigación social, jurídica, empresarial e internacional y queremos que seáis partícipes del cambio y no meros espectadores. En definitiva, un modelo que como veis es diferenciador con respecto a otras universidades, ya que es una formación adaptada a los nuevos tiempos, que nos permite generar futuros profesionales, pero sobre todo personas, personas formadas con un modelo de aprendizaje innovador y con la tecnología más avanzada de la mano del espacio digital en el que estamos evolucionando. El aprendizaje en el área de sociales es exponencial, realizando prácticas en entornos seguros y controlados, donde realizaréis simulaciones. Es importante que sepáis que contamos con unas cabinas de traducción, una clínica jurídica, un laboratorio de criminalística y pronto contaremos con otra clínica de sostenibilidad empresarial donde tenemos la última tecnología en simuladores y podréis seguir vuestra formación desde un punto de vista más individualizado. Para que todo esto sea posible, contamos con un clausto altamente cualificado, así como un equipo de gobierno responsable de implementar cada una de las acciones comentadas. Pero quizás sea importante que hoy conozcáis a las personas con las que vais a tener un trato más directo a lo largo de estos 4 o 5 años. Vamos a tener la oportunidad de tener a Elisa, Cristina y Yada, que nos van a explicar un poco más de detalle cómo funciona la vida universitaria, así como también a nuestros coordinadores de cada una de las titulaciones. En esta etapa tan importante de vuestras vidas como es vuestro paso por la universidad, queremos ser vuestros mentores y referentes para dejar huella en vuestra trayectoria personal y laboral. Es posible que estéis preocupados, algo indecisos sobre lo que vais a aprender, pero os aseguro que es normal que tengáis estas dudas, que los años van a estar repletos de situaciones que fomentarán el liderazgo, la empatía, la resolución de conflictos, es decir, el avance en la propia vida. ¿Cómo va a terminar esta historia? Los protagonistas sois cada uno de vosotros para poder tomar decisiones cada día, siendo un privilegio que esperamos que podáis cerrar con un capítulo de vuestra vida universitaria y sea uno de los más importantes en vuestra vida. Os aseguramos desde la rectora a todo el equipo que conforma la universidad que vamos a procurarlo. De nuevo, bienvenidos a la Universidad Europea de Valencia. A continuación tenemos la suerte de contar con los coordinadores de las titulaciones, como os he mencionado anteriormente, de la Facultad de Ciencias Sociales y todo un referente en nuestra facultad. Es importante escuchar el mensaje de todos los coordinadores de las distintas titulaciones, ya que se trabaja el modelo académico en todas ellas de la misma manera. Nos acompaña el doctor Javier Muñoz, una pieza clave en la coordinación del grado de Marketing y de Global Business. Buenos días Javier. Hola Carla. Bienvenido. Nos gustaría que pudieras explicarnos cómo aterrizas el modelo académico en los grados en los que tú eres coordinado, es decir, en ADE y en Marketing. Primero de nada, quisiera agradecer la confianza que han depositado nuestros alumnos en nosotros, en la facultad y en la universidad. Contestando a tu pregunta, aterrizamos en el modelo académico. Especialmente quiero destacar una dimensión, que es la dimensión profesional, que nos obliga como facultad a atraer tanto profesionales como empresas al aula. Estas empresas nos ponen unos retos que tenemos que solucionar. A esto lo denominamos nosotros Challenge Based Learning. Os voy a poner dos ejemplos que hemos realizado últimamente. El primer ejemplo fue Marketing, que la empresa valenciana Biopark nos lanzó el reto de analizar sus redes sociales y el posicionamiento de su marca. ¿Nosotros cómo lo hicimos? Lo hicimos a través de dos asignaturas distintas de primero y segundo grado. El objetivo es analizar un mismo problema desde dos prismas, de dos asignaturas distintas, pero que van de la mano en la vida real. Al final, lo que denominamos Currículum Integrado pretende dar al alumno, al alumno a vosotros, una visión integral, una visión global, no solo del grado, sino de la actividad profesional. Otro ejemplo es la Interestional Marketing Week. Es un network que contamos en toda Europa con 14 universidades que plantean 14 retos diferentes en toda Europa, participando en empresas de primer nivel, como puede ser Lufthansa, como puede ser Mercedes, como puede ser Tintín, la empresa belga que desarrolla todo el tema de cómics. En nuestro caso, el reto que lanzamos a nuestros partners europeos es la internacionalización de una bodega valenciana. En definitiva, la idea es no solo atraer a estos profesionales y a estas empresas, sino poner en contacto directo con la realidad profesional a todos nuestros alumnos del minuto uno. Muy bien, Javier. Como responsable del emprendimiento en la Universidad Europea, ¿podrías indicarnos qué funciones desempeñas a nivel de emprendimiento? Más que las funciones que desempeño, Carla, yo lo que me gustaría es definir un poco qué es la coordinación de emprendimiento. Nosotros lo que pretendemos es atraer ideas, desarrollar el emprendimiento y la innovación. Para ello, a corto plazo, lo que pretendemos es ser conectores de esos proyectos y de esas ideas dentro de la universidad y proyectarlos hacia afuera. Y a largo plazo, nuestra voluntad y nuestra misión es convertirnos en referentes del emprendimiento. Para ello, hemos diseñado un modelo personalizado, transversal, a toda la universidad. Pero antes de acabar, quiero destacar dos actores fundamentales, que son nuestras facultades, que son las que captan las ideas y captan los posibles proyectos de emprendimiento, o sea, ideas y talento, y sobre todo los verdaderos protagonistas. Los verdaderos protagonistas son los estudiantes que forman el Club de Emprendimiento. Para finalizar, ánimo a todos los alumnos a que participéis en el Club de Emprendimiento y comentaros o comunicaros que a lo largo del año y posteriores años os iremos avisando, os iremos comunicando, distintas conferencias, talleres, además de premios que vamos a lanzar para dinamizar y desarrollar ese emprendimiento. Queremos que sean protagonistas y no meros espectadores. Efectivamente. Esa es la idea. Que participen. La clave, como tú has dicho antes, está en que el alumno es una persona, pero es el centro de toda nuestra actividad y de nuestro modelo académico. Muy bien, Javier. Pues muchas gracias. Gracias a ti, Carla. A continuación, contamos con la doctora Cristina Escamilla, Coordinadora del Grado de Criminología. ¿Qué tal, Carla? ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Cristina, nos gustaría que nos contases cómo podemos aterrizar el modelo académico nuestro dentro del grado de Criminología como Coordinadora del Grado que eres. Perfecto. Pues nada, lo primero quiero dar la bienvenida a nuestros estudiantes que van a entrar en este mundo de la Criminología, donde van a adquirir conocimientos multidisciplinares de la mano de la psicología, del derecho, de la criminalística, así como de la sociología, para entrelazar todas ellas y ser fieles a nuestro modelo académico también con la transdisciplinariedad. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Pues para poder ver un problema desde varias misiones, ¿no? Dado que hoy en día tenemos tanto en las noticias tantos problemas sociales que se necesita de todas esas disciplinas. Muy bien, muchas gracias, Cristina. ¿Qué distinción tiene nuestro grado de Criminología en la Universidad Europea? Agradezco esa pregunta porque la Universidad Europea está habilitada por el Ministerio del Interior y donde nuestros estudiantes pueden obtener estudios de detective privado. Entonces, el criminólogo o futuro criminóloga que desee titularizarse en ese estudio podrá ejercerlo dentro del grado de Criminología. Por lo tanto, cuando se gradúe podrá meterse ya en el mundo profesional de lleno. O sea, que podrán salir ya directamente con el ejercicio. Ejercicio profesional, sí. Muy bien, Cristina, pues muchas gracias. También quería hacer un apunte, si me permites, es que dentro de nuestro grado los alumnos van a ir viviendo el entorno profesional, también siendo fieles a nuestro modelo académico y donde podrán saborear, observar, sentir y sobre todo aprender dentro del contexto real de la criminología. Muy bien, Cristina, pues muchas gracias. A ti. Retomando con las titulaciones de empresa, tenemos con nosotros el doctor Roberto Gómez, coordinador del grado de Administración y Dirección de Empresa. Buenos días, Carlos. Hola, buenos días, Roberto. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, nos gustaría que nos aterrizaras el modelo académico de la Universidad Europea dentro del grado, principalmente, de lo que es Administración y Dirección de Empresa. ¿Cómo lo trabajamos o cómo lo trabajáis con el claustro y los alumnos? Bueno, como ya habéis avanzado antes, la Universidad Europea tiene muy claro que busca el desarrollo integral del alumno. Ese desarrollo integral es un desarrollo en distintas dimensiones. Una muy importante es el desarrollo de conocimientos que realizan todas las universidades, que durante muchos cientos de años se ha venido haciendo, pero es un desarrollo que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Tradicionalmente, el conocimiento estaba en el profesor, estaba en los libros y actualmente el conocimiento reside ya en otras fuentes. En ese sentido, buscamos que el alumno sea capaz de descubrir esas fuentes de conocimiento, que le permitan alcanzar ese nivel que se espera de un graduado. Pero, además, hay una dimensión muy importante, que es la dimensión creativa. Esa dimensión que le permite descubrir aquellas fuentes de conocimiento que son fiables. Y, en esa dirección, buscamos que el estudiante sea una persona con capacidad crítica, con capacidad de análisis, con capacidad de síntesis, con resistencia a los problemas. Ese sería nuestro objetivo. Nos sentiremos satisfechos cuando veamos que el alumno ha alcanzado esos conocimientos que están en sus contenidos, pero, además, que vemos que tenemos una persona íntegra en las distintas dimensiones. Sí, que ha desarrollado unas competencias transversales, aparte de los conocimientos que lleva el plan de estudios de EAD. Efectivamente. Muy bien, Roberto. En el caso de que un alumno se quiera comunicar con la facultad o simplemente con la propia universidad, ¿podrías indicarle qué tiene que hacer, dónde se tiene que dirigir o qué figura tiene que acudir? Es importante conocer esta información porque los alumnos es normal que tengan alguna inquietud o alguna duda. Bien, hay distintos niveles de comunicación. El primer paso es con el profesor más cercano, con el profesor de la asignatura en cuestión o con el profesor con el que tenga más confianza. El siguiente paso es con el coordinador del grado, que en el caso de empresa somos Javier Muñoz y Roberto Gómez. Entre el profesor y el coordinador es muy posible que el problema esté solucionado, pero además contamos con un departamento muy solvente que es Student Service. En Student Service tenemos a nuestra compañera Sara Galiana, que realiza la función de resolver todos aquellos problemas burocráticos, problemas administrativos, problemas de matrícula y además una función de asesoramiento académico. Además, contamos con un departamento de atención a la diversidad que más adelante os vamos a presentar y contar. La finalidad principal es que el alumno no se sienta solo en ningún momento y que va a ir acompañado siempre de alguien dentro de la facultad. Desde luego. Queremos que el alumno sea parte de todo nuestro proceso y está en el foco. Entonces, cualquier problema, cualquier duda, somos los primeros que estamos interesados en poderle ayudar, porque eso es lo que nos va a permitir desarrollar nuestro trabajo con las premisas que esperamos. Muy bien, muchas gracias Roberto. Gracias a vosotros. En el grado de Derecho contamos con Mavi Jimeno, nuestra coordinadora. Buenos días. Mavi, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, nos gustaría, aunque tus compañeros sí que han ido comentando el modelo académico nuestro, cómo se aterriza en los distintos grados, nos gustaría que nos comentaras qué especialidad tiene el grado de Derecho respecto al modelo académico. La especialidad que presenta el grado de Derecho en el modelo académico es que nos apoyamos en dos pilares fundamentales, que es el entorno de simulación, en primer lugar. Aquí podemos destacar que para desarrollar dicho pilar nos apoyamos en las clases, donde todos los profesores o la mayoría de ellos desarrollan casos reales acompañando a nuestros estudiantes, y sobre todo en nuestro taller de práctica jurídica 3, que es nuestro practicum, donde el estudiante lo que realiza es una simulación de juicio real. El profesor absorbe o destaca uno de los juicios que realmente le llama la atención, un caso, y se desarrollan distintos roles por los estudiantes, y se desarrolla el propio juicio dentro del aula. Realizan todos los escritos, dentro del propio aula el entorno es un entorno seguro y controlado para el propio estudiante y puede desarrollar todas esas funciones y esas necesidades que va a tener en un futuro para el desempeño de su profesión. En segundo lugar tenemos los entornos profesionales, que también se desarrollan en el grado. Aquí en lo que nos basamos también es que son los propios profesores, el propio claustro es un claustro activo, el de la propia profesión. Por eso los profesores llevan esos casos reales al propio aula. Además de eso tenemos nuestra clínica jurídica, donde los estudiantes acompañados de docentes, de abogados pro bono, realizan casos reales, analizan casos y los desarrollan. Y por supuesto las visitas guiadas que desarrollan, que les enmarcan en su propia esfera futura profesional, como por ejemplo la visita a la Ciudad de la Justicia, donde pueden ver vídeos, uy perdón, donde pueden ver juicios en directo, que no son vídeos, y entonces pueden ver las diferentes facetas que se desarrollan en ese momento y cómo sería su desempeño profesional en dicho lugar. Vamos, que aparte las clases teóricas tienen desde el primero, pueden aterrizar casos reales. Correcto. Y cuando están en el mundo profesional ya han hecho ahí un rodaje y un simulacro. Correcto, ellos ya van desempeñando todas esas competencias profesionales que van a necesitar para cuando terminen el grado. Muy bien, y ¿podrías explicarle a nuestros alumnos la figura o la función principal del coordinador dentro de la propia titulación? Claro, nosotros como coordinadores tenemos un papel muy activo y dinámico dentro de la misma. Principalmente lo que hacemos es acompañar a nuestro director de área, en este caso Carla, tanto en el desarrollo y despliegue del modelo académico, como velando por la calidad del propio título. ¿Y cómo velamos por la calidad? Pues velamos en dos tipos de reuniones fundamentales. La primera de ellas es la comisión de calidad de título, en la cual nos reunimos todos los grupos de interés, incluidos nuestros estudiantes. En la misma pues se evalúan o se perciben todos aquellos indicadores y todas aquellas percepciones que el alumno nos facilita para mejorar el título. En segundo lugar tenemos las reuniones con los propios estudiantes, donde las reuniones de estudiantes que hacemos durante todo el curso. Me gustaría transmitiros que la finalidad de ambas reuniones es conocer la realidad del título, conocer vuestra percepción, vuestra valoración, conocer realmente qué está sucediendo y si es necesario implementar alguna acción concreta de mejora o algún plan, pues se realiza. Y ya está, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias Mavi. Pues a ti. En el grado de Relaciones Internacionales tenemos al doctor Federi Mertens. Hola Federi. Hola Carla, ¿qué tal? Bueno, nos gustaría que pudieras explicarnos cómo aterrizamos nuestro modelo académico dentro del plan de estudios o dentro del grado de Relaciones Internacionales. Pues primero, como coordinador del grado de Relaciones Internacionales, os deseo la bienvenida, benvenuti, bienvenu, welcome. Y cómo aterrizamos el grado en nuestro modelo académico. Fundamentalmente, el conjunto de las asignaturas están enfocadas en la simulación, el entorno simulador, al igual que el grado de Derecho, y también la interdisciplinaria. Y como ejemplo, digamos, por excelencia del grado, es la actividad o la organización del MUN. El MUN se llama en realidad el modelo de las Naciones Unidas. Y ese modelo consiste en una simulación de la toma de decisiones diplomáticas en un ambiente internacional, porque tenemos bastantes alumnos que vienen de los cuatro puntos cardinales del mundo, ¿no? Y es una actividad que consiste en una, en realidad, una buenísima síntesis de todo lo que aprendemos en el grado. Es curioso porque es una actividad que se celebra cada curso, y, por ejemplo, vosotros estudiantes, y vosotras estudiantes del primer curso, vais a descubrir en la práctica muchísimas cosas que vais a estudiar más adelante durante vuestra carrera universitaria en el grado de Relaciones Internacionales. Deciros que ese tipo de actividad no vais a encontrar en otras, o no existe en otras universidades, por lo menos de la Comunidad Valenciana. Tenéis también un equipo docente internacional, pues vuestro servidor es belga, pero también tenemos un holandés, y como no, el equipo docente, pues enseña en inglés, porque insistimos muchísimo, como no, estamos en la carrera de Relaciones Internacionales, pues es lógico que enfocamos también en el conocimiento lingüístico. Grosso modo, es, digamos, hay mucho más cosas que podría contar, pero el tiempo está limitado. Muy bien, muchas gracias, Federic. Como responsable de los objetivos de desarrollo de sostenibilidad en lo que es toda la facultad, ¿podrías indicarnos qué acciones o qué función principal desarrollas como responsable? Bueno, más allá de la facultad, es un reto, hablando de reto porque sabemos que los objetivos de desarrollo sostenible se enfocan o están vinculados con la agenda o el reto 2030, pues para mí es un reto, porque es más allá de la facultad, es la universidad en su conjunto. Entonces, mi misión consiste en organizar, coordinar todas las actuaciones posibles que podemos organizar a nivel de la universidad, entre las distintas facultades, en el seno de una misma facultad, como la de sociales, entre las distintas titulaciones, pero también entre todos los departamentos y servicios de la universidad. Hablo de docencia y estudiante, hablo de innovación e investigación, hablo de gobernanza y gestión, y sobre todo las relaciones que tenemos entre la universidad y la sociedad en general, porque recordamos que la Universidad Europea de Valencia es la universidad de Valencia, o sea, es una universidad que está en el corazón de la ciudad y que es muy presente en el día a día de la sociedad valenciana. ¿En qué consiste, digamos, esa misión de cara a los estudiantes? Pues se trata de sensibilizar a los estudiantes a los objetivos de desarrollo sostenible a través de actividades transversales, porque vais con vuestros profesores y profesoras, vais a participar en proyectos transversales con estudiantes, con docentes de otras facultades, con el objetivo de tener una misión, otra vez, pluridisciplinada, porque tenemos que seguir el modelo académico nuestro que está enfocado, como no, sobre el carácter interdisciplinario de la universidad, sino también los compromisos socioeconómicos y medioambientales. Y finalmente, la universidad va a solicitar o va a animar a los estudiantes y las estudiantes a participar en proyectos que la universidad lleva con la sociedad y organizaciones locales, nacionales, como no internacionales, como la ONU que está aquí en Valencia, sobre justamente temáticas de los objetivos de desarrollo sostenible. Muy bien, Fede, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Y por último, pero no por ello, menos importante, contamos con la presencia del director de departamento y coordinador de traducción y de turismo, don Emanuel Ace, quien también es director de idiomas y de movilidad. Emanuel, nos gustaría formularte un par de preguntas. Principalmente, ¿cómo aterrizas como coordinador el modelo académico dentro de la facultad? Y por otro lado, en tu calidad de director de idiomas y de movilidad internacional, ¿cómo funciona la internacionalidad dentro de la Universidad Europea de Valencia? Muchas gracias, Carla. Buenos días, buenos días a todos. Hoy es un día importante para todos nosotros y hemos escuchado hablar mucho de los pilares del modelo académico único de la Universidad Europea de Valencia. Pues en los grados que represento, el grado en traducción y el grado en gestión turística, no vamos a ser menos. Nosotros también aplicamos cada uno de los pilares de ese modelo académico único. Y voy a elegir uno de ellos. En este caso voy a elegir el de los entornos simulados. De la misma manera que lo hemos escuchado en los demás grados, en turismo vamos a utilizar siempre situaciones reales, problemas, desafíos, obstáculos que se presentan en nuestro sector para intentar darles una solución. En traducción tenemos exactamente lo mismo. Vamos a utilizar textos, discursos reales en un entorno simulado, como por ejemplo el laboratorio de cabinas, donde los estudiantes, vosotros, vais a poder aprender la profesión de intérprete en ese entorno real. Carla, me preguntabas también por la internacionalidad. La internacionalidad también es un pilar de ese modelo académico único. La internacionalidad, por supuesto, es la internacionalidad del campus. Tenemos más de un 50% de alumnos procedentes de otros países. Pero eso es fácil. Tenemos también la internacionalidad de los docentes. Es verdad, tenemos docentes que también vienen de otros países y que dejan su huella internacional dentro del aula. Gracias a sus experiencias, las combinan con las de los alumnos y juntos enriquecen el aprendizaje. Pero seguimos con la internacionalidad. La internacionalidad también son los intercambios. Cada año recibimos muchos alumnos de intercambio que a su vez aportan su perspectiva y cada año mandamos alumnos a destinos internacionales en las cuatro esquinas de nuestro bonito mundo. Así que, una vez más, con la internacionalidad, con ese pilar del modelo académico que todos vais a disfrutar, vamos más allá en la Universidad Europea de Valencia. Para terminar y para concluir un poco ese apartado de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, quisiera, en nombre de la rectora, de la décana y de todos mis compañeros, repetir ese compromiso nuestro. El compromiso de estar a vuestro lado durante este curso y todos los siguientes. Estaremos siempre ahí para guiarlos y para acompañarlos. Así que, bienvenidos y un excelente curso 2021-2022. A continuación, me gustaría pasar la palabra a mi compañero Vicente Gasó. Vicente Gasó es el director de la Escuela de Ciencias, Ingeniería y Diseño. Gracias, Emanuel. Queridos nuevos estudiantes, bienvenidos, bienvenidas a la Universidad Europea de Valencia. Estos días comenzáis una nueva y muy especial etapa en vuestra vida. Recuerdo que cuando empecé mis estudios universitarios, teniendo aproximadamente vuestra edad, nunca me hubiera imaginado la influencia que esta etapa acabaría teniendo en mi vida. No solo vais a desarrollar vuestras competencias profesionales, sino también vais a desarrollar vuestra persona. Vais a encontrar nuevas y grandes amistades, sin lugar a dudas. Vais a enfrentaros a nuevos retos, os equivocaréis, caeréis, os levantaréis de nuevo, pero siempre aprendiendo a ser cada vez más íntegros, más íntegras, más felices, mejores profesionales y mejores personas. Habéis decidido formaros en STEAM. STEAM es un acrónimo en inglés que hace referencia a las siglas Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Aquellos de vosotros y vosotras que vais a desarrollar vuestra profesión en la ciencia de datos, la ingeniería o la física, considero que sois muy afortunados y afortunadas. De hecho, numerosos estudios están reportando que los próximos años vamos a experimentar tantos cambios a nivel social, económico, medioambiental y tecnológico, que el 85%, repito, el 85% de las profesiones que tendremos en el 2030 aún no existen ni se sabe en qué van a consistir. Lo que sí sabemos es que los únicos profesionales capacitados para desempeñar dichos trabajos serán aquellos formados en STEAM. Así que, enhorabuena por vuestra elección. Por otro lado, el último informe de The World University Rankings, de las 34 universidades privadas que existen en España, la Universidad Europea se coloca en el top 3 y esto, entre otras cosas, es debido al innovador modelo académico que utilizamos. En este sentido, el compromiso social, económico y medioambiental es la base sobre la cual se construye nuestro modelo académico. Estamos aquí para formar profesionales con una auténtica ética social. La perspectiva internacional también es parte fundamental de nuestro modelo académico y en este sentido vais a tener la oportunidad de compartir campus donde más de la mitad de vuestros compañeros serán estudiantes internacionales y vais a poder vivir experiencias en otros países, tanto en vuestras estancias académicas como también en vuestras prácticas profesionales. Y en el centro de nuestro modelo, el aprendizaje experiencial. Vais a trabajar en proyectos reales de la mano de importantes empresas e instituciones tecnológicas. Vais a tener a vuestra disposición laboratorios y potentes simuladores para que podáis experimentar vosotros mismos y vais a tener una formación con un enfoque data-driven o data-driven, donde tendréis la oportunidad de desarrollar vuestro espíritu analista y vuestra inquietud investigadora. La Escuela de Ciencias, Ingeniería y Diseño de la Universidad Europea, que es vuestra facultad, está creciendo enormemente en este tiempo y está convirtiéndose sin duda en el principal referente STEAM en el sector privado de la educación superior. Algunos de los grados que forman parte de nuestra escuela son el de Ciencia y de Datos, Ingeniería de Organización Industrial, Física, Biotecnología, Diseño Gráfico y Tecnologías Creativas. Y también tenemos un doble grado muy interesante que es el de Ingeniería de Organización Industrial y Administración y Dirección de Empresas. Posteriormente, para aquellos que desees continuar vuestros estudios, la escuela también dispone de numerosas opciones de posgrados y de másters en diversas áreas, como por ejemplo la gestión de proyectos, diseño, logística, inteligencia artificial, Big Data, Industria 4.0, Energía Renovable, Sostenibilidad y podría estar hablando también muchísimo más tiempo sobre las diferentes titulaciones que tenemos en posgrado. Y una pregunta importante, ¿qué personas conforman el equipo de la Escuela de Ciencias, Ingenierías y Diseño de la Universidad Europea de Valencia? Por un lado, tenemos a nuestra querida rectora, Rosa Sanchi Adrián, como máxima responsable de la universidad. Y luego tenemos tres facultades, la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Ciencias de la Salud y la vuestra, la Escuela de Ciencias, Ingeniería y Diseño, la cual coordinamos un potente equipo que lidera la escuela y a nuestro excelente claustro de profesores, que serán para vosotros una auténtica fuente de aprendizaje. Nuestro equipo incluye al director de departamento, el doctor Bruno Broseta, y a los coordinadores de titulación, el doctor Víctor Ilicia y el doctor Héctor Espinoz, los cuales están aquí con nosotros y posteriormente tendremos la oportunidad de conocer. Por otro lado, también tenéis a vuestra disposición la asesora académica, Sara Galeana, a quien yo llamo vuestro ángel de la guarda, que será vuestra principal interlocutora para todo aquello que necesitéis. Asimismo, mencionar nuestro departamento de emprendimiento, para todos aquellos que tengáis intereses e ideas que queráis convertirlas en realidad, y también el equipo de servicios al estudiante, la unidad de atención a la diversidad y la biblioteca. Ahora me gustaría presentaros a algunos miembros de este potente equipo. Y por un lado tenemos con nosotros al doctor Víctor Ilicia, que es el coordinador del grado en física y el grado de ingeniería de organización industrial. Hola Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me gustaría que nos contaros un poco cómo, ya que tú eres parte, de cómo se articulan las titulaciones en nuestra universidad, me gustaría que nos contaras cómo aterrizamos nuestro modelo académico que hemos mencionado brevemente con anterioridad, cómo lo aterrizamos a las titulaciones que, por ejemplo, coordinamos en el área Steam. A ver, la metodología que vamos a emplear para los grados de Steam se llama Challenge Based Learning o Aprendizaje Basado en Retos que trata de acercar al estudiante ya desde los primeros momentos de su carrera universitaria a los problemas reales de las empresas. Por darte dos ejemplos, los estudiantes de segundo grado de industriales estuvieron realizando un proyecto de automatización y robotización de mano de los profesionales de la empresa Ford y, por darte otro ejemplo relevante, los estudiantes de ciencias de datos de primer curso, junto con la empresa CEU Smart Visual Imaging, realizaron unos proyectos que consistían en desarrollar sistemas de visualización de Big Data muy útiles para muchísimas empresas. Muy bien. Atención, chicos, porque esta metodología os va a acercar y os va a conectar de manera muy intensa con el mundo empresarial. Muchas gracias, Víctor. Gracias, a ti. Y ahora me gustaría invitar a otro gran compañero, Héctor Espinoz, que es el coordinador de la titulación de Ciencia de Datos. Buenos días, Víctor. Buenos días. Héctor, ¿nos puedes contar un poco en qué consiste vuestro rol como coordinadores? Porque para mí y para la universidad es un rol que es fundamental para los procesos de calidad y que los alumnos reciban la mejor formación que pueden aspirar. Pues principalmente tengo dos papeles. Un papel más enfocado a la gestión, en donde me reúno con las comisiones de acreditación y calidad del grado para asegurar los altos estándares de calidad de la titulación y una parte un poco más personal, más face-to-face, en donde me reúno y tengo contacto permanente con los coordinadores de la facultad y los delegados para poder conocer sus inquietudes, sus necesidades. En ese proceso de aprendizaje del alumnado no solo nos preocupa su desarrollo profesional, también nos preocupa su desarrollo personal. Es por ello que trabajo muy unido con el equipo docente para poder proporcionarles ese espacio de crecimiento y desarrollo profesional y personal y que puedan desarrollar todo su potencial y su capacidad crítica tanto como individuos y puedan crecer. Es por ello que también es muy importante poder acompañarnos a lo largo de su vida universitaria porque dar lo máximo de nosotros al final es lo mínimo. Muy bien, muchísimas gracias Héctor. Muchas gracias a ti. Y ahora también tenemos con nosotros a Elisa Jiménez, responsable de la unidad de atención a la diversidad, a Cristina Polo, responsable de nuestra biblioteca José Planeis y por último a Yada Longo, responsable del área de Campus Life. Elisa, vamos a empezar contigo si no te importa. ¿Podrías por favor explicarnos qué es la unidad de atención a la diversidad, cómo pueden contactar contigo los estudiantes y qué ventajas les aporta? La unidad de atención a la diversidad es un servicio que ofrece la Universidad Europea a todos nuestros estudiantes con necesidades educativas que así lo requieran. Nuestro objetivo es promover la inclusión y la participación de todo el alumnado. ¿Quién se puede beneficiar de los servicios que ofrecemos en la UAD? Bueno, pues cualquier estudiante con estas necesidades de apoyo educativo que pueden venir derivadas de trastornos de lenguaje, dislexias, discalculias, trastornos por déficit de atención con o sin hiperactividad, cualquier tipo de disfunción orgánica, motora, sensitiva, etcétera, y cualquier otro que podamos valorarlo. Si el estudiante no lo tiene claro, lo mejor es que contacte con la unidad, con nosotros y le asesoraremos personalmente. El proceso de orientación de la UAD es muy sencillo. Lo primero que tiene que hacer el estudiante es enviarnos un correo electrónico a la dirección unidad.diversidaduev arroba universidaddeuropea.es y solicitar una cita. Tendremos una primera reunión y en esa reunión nos conoceremos un poquito más, hablaremos de sus necesidades y estableceremos un plan de acción. Luego es importante que los alumnos traigan todos los documentos acreditativos, es decir, necesitamos un informe, un informe que esté firmado por un colegiado, que puede ser un médico, un psicólogo, un neurólogo, un logopeda y tiene que ser actual, la vigencia de un año y tiene que estar redactado en español. Si el alumno es internacional, entonces tendrá que aportar una traducción jurada. Bueno, pues una vez ya nos hemos conocido, ya hemos detectado esas necesidades, el siguiente paso es enviar un correo a todos sus profesores para que tengan constancia de todos esos ajustes que hemos planificado para el estudiante. Los ajustes van a ser no significativos, es decir, no van a comprometer en ningún momento la validez de su título, su título va a ser exactamente igual de válido que el de sus compañeros. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos ajustes en cuanto a metodología y evaluación, es decir, por ejemplo, les podemos dejar más tiempo para finalizar los exámenes o hacer que los profesores no tengan en cuenta las faltas de ortografía o incluso modificar el sistema de evaluación en algunas ocasiones y muchas más porque esto depende un poco de las necesidades de cada alumno. El seguimiento que hacemos desde la UAD es semestral. Nosotros nos reunimos con los alumnos al principio y al finalizar el semestre, tanto en el primer semestre como en el segundo. De todas formas, si el alumno o si el estudiante necesita contactar con nosotros, puede hacerlo libremente porque estamos ahí para atenderlo siempre. Muchísimas gracias, Elisa. Seguimos ahora con Cristina. Cristina, ¿qué nos puedes contar de la biblioteca José Planas y de los recursos que tenemos disponibles para los estudiantes? El horario de la biblioteca es de lunes a viernes de 8 y media a 10 y los sábados lectivos de 9 a 2 y de 3 a 8. La ubicación está en el edificio en Paseo Alameda número 7. Dentro de la biblioteca contáis con una sala general, tenéis cuatro salas de trabajo, también tenéis unos puestos individuales y luego tenéis una sala de ordenadores. Respecto a los recursos, tenéis lo que son los libros impresos, luego también contáis con una sección de narrativa para todos amantes de la lectura. Después ya entraríamos en lo que son los recursos digitales que entrarían lo que son los e-books, las bases de datos y las revistas electrónicas. Para acceder a estos recursos digitales tenéis que entrar con vuestro usuario y contraseña. ¿Cómo lo podéis hacer? A través del catálogo que nosotros lo conocemos como Descubre. Para entrar al catálogo tenéis que bien acceder por la web de la universidad o también lo podéis hacer a través de vuestro campus virtual. Para cualquier consulta que tengáis podéis escribirnos bien al correo de la biblioteca biblioteca.valencia arroba universidad europea.es También lo podéis hacer vía telefónica el 960 45 28 27 o bien también lo podéis hacer a través del chat que funciona de lunes a viernes de 10 a 6 y para entrar al chat lo podéis hacer a través del catálogo Descubre. Gracias Cristina y por último Yada cuéntanos qué es el concepto de Campus Life y qué tienen que hacer los estudiantes para formar parte de la vida universitaria. Como sabemos la experiencia universitaria no se desarrolla solo dentro del aula sino que desde siempre la universidad intenta impulsarla a través de actividades transversales para que vayas aprendiendo desarrollando capacidades y que puedas ampliar los horizontes en general. Campus Life consiste en general de tres áreas más importantes que son entonces las actividades de ocio de cultura de deporte los clubes y asociaciones estudiantiles y el voluntariado. En cuanto a los clubes son entidades realmente independientes que impulsamos desde la universidad pero que están creados y pensados por y para los estudiantes. Dentro de un club los estudiantes pueden compartir sus hobbies sus intereses pueden crear amistades y sobre todo pueden encontrar su sitio en el mundo realmente y además si por algún casual si en un club o una asociación no cumple con tus expectativas en cualquier momento me puedes mandar tu propia propuesta y crear tu propio club tan solo enviando un correo a vidauniversitaria.valencia arroba universidad europea.es y finalmente tenemos una novedad para este año en Campus Life que consiste en un proyecto que hemos llamado School of Life que sería entonces la escuela de vida y está pensado para formaros tanto personal como profesionalmente y crearos cara al futuro porque vamos a desarrollar las competencias más demandadas por las empresas entonces creatividad liderazgo inteligencia emocional y la verdad es que pinta muy bien lo vamos a lanzar en un par de meses y consisten itinerarios son un total de nueve itinerarios cada itinerario consiste en labs workshops es todo muy muy práctico además se van a desarrollar ranking de estudiantes y los estudiantes que van mejor van a recibir premios o sea que además de aprender os lo vais a pasar muy bien y nada mi deseo más grande para este curso es que estéis atentos a todas las novedades de Campus Life que no os pesáis ninguna que lo disfrutéis que le saquéis todo el partido a la experiencia universitaria y nada que estéis preparados que siempre seáis curiosos porque ya empieza una nueva etapa de vuestra vida muchas gracias a las tres quiero despedir este welcome day dirigiéndome una vez más a vosotros y vosotras nuestros estudiantes porque el mundo espera mucho de vosotros para nosotros el equipo de la universidad europea incluyendo los profesores para nosotros es un auténtico privilegio poder acompañaros en esta intensa carrera que vais a comenzar ya que sabemos sin lugar a dudas que vais a ser los líderes que transformen este mundo en un lugar mejor preparados listos ya chao y y